En la Granja Libre lo recomendable es un muestreo serológico. El muestreo serológico la verdad que es una herramienta que hoy en día con APP se puede seguir usando. Es recomendable tomar siempre en la fase de terminación, desarrollo de terminación, por lo menos a 30 animales, tomar un sangrado y mandar justamente al laboratorio a hacer un chequeo serológico para detectar APX4, que sabemos que es la toxina que comparten todos los serotipos. Muy buenos días a toda nuestra audiencia, es un placer saludarnos. El día de hoy nos vamos hasta el fin del continente latinoamericano, el sur argentina, y tenemos el placer de poder entrevistar al doctor Fernando Bessone. El doctor Bessone es médico veterinario de la Universidad Nacional de Río Cuarto en Argentina. Entre el 2009 y el 2011 realizó un magíster en salud animal, especializándose en neuroneumonía porcina, perdón, en la Universidad de Buenos Aires. Actualmente está por terminar su doctorado en ciencias veterinarias en la Universidad Nacional de La Plata, también en Argentina. Y una cosa muy interesante y que le voy a pedir, por favor, a Fernando que nos platique, qué quiere decir, es coach ontológico profesional, para que nos platique por qué y cómo lo está utilizando actualmente. Y finalmente, Fernando es docente en la Universidad Nacional de Rosario, Argentina, y también jefe del Grupo de Sanidad Animal del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, allá también en Argentina, bien conocido como el INTA. Fernando, muy buenos días, es un placer saludarte y te agradecemos muchísimo que nos hayas aceptado esta entrevista a CERDOCAST. ¿Cómo estás? Muy bienvenido. Bueno, Laura, la verdad que muchas gracias por la invitación. Sigo mucho los videos de CERDOCAST, y bueno, la verdad que es muy placentero también que te llamen para poder aportar un rato de adreno a esto de la sanidad porcina. Bueno, como para empezar, en cuanto a lo que es el coach ontológico, es una rama de la filosofía que hoy está muy también de moda, pero sobre todo es justamente para lograr facilitar por ahí reuniones, o hacer, ¿no es cierto?, de una reunión que tenga justamente un comunicado, un entregable, desde la comunicación productiva, ¿no? O sea, ¿cómo podemos ayudar entre, no es cierto?, entre profesionales, operarios del sector, encargado de granja. Entonces, hoy se está utilizando mucho también en las granjas porcinas, ¿no? O sea, grupo de facilitaciones para llegar claramente, ¿no es cierto?, a algún resultado esperado, algún entregable, y bueno, de ahí partir hacia una mejor relación, ¿no?, entre las personas y entre los animales también, ¿por qué no? Ay, gracias, Fernando. Primer mensaje excelente. El día de hoy nos vamos a enfocar en tu especialidad, obviamente, que es el Actinobacillus pleronemoniae, porque, la verdad, yo creo que pensábamos que ya lo teníamos controlado, y tú bien sabes que desafortunadamente no, se nos ha salido de la mano, estamos teniendo serios problemas, y por eso queremos que nos ayudes un poco a entender qué es lo que está pasando. La primera pregunta es, algo que nos preguntan mucho a todos en el campo es, ¿realmente puede haber APP, como le vamos a llamar en la entrevista, sin que haya signos clínicos? Y si es así, tú que eres un especialista, ¿qué calendario demostró, qué nos recomiendas para darnos cuenta qué es lo que está pasando en la granja? Por favor, Fernando. Mira, Laura, sí, la verdad que APP no deja de sorprendernos, porque siempre hay brotes en muchas granjas, cuando creen que lo tienen controlado aparece de nuevo, aparece, lo más alarmante que últimamente aparece en granjas con un nivel de bioseguridad muy grande, aparece en brote de APP, entonces, bueno, claramente, sí, la respuesta es que sí, puede estar la enfermedad de forma subclínica, tranquilamente en la granja, y por ahí lo recomendable, o sea, como que hay que separar, hay que empezar a separar qué hacer, si una granja libre o una granja que ya tiene la enfermedad. Entonces, en la granja libre lo recomendable es un muestreo serológico, sí, el muestreo serológico, la verdad que es una herramienta que hoy en día con APP se puede seguir usando, es recomendable tomar siempre en la fase, ¿no es cierto?, en la fase de terminación, desarrollo de terminación, por lo menos a 30 animales, ¿sí?, tomar un sangrado y mandar justamente al laboratorio a hacer un chequeo serológico para detectar APX4, ¿no?, que sabemos que es la toxina que comparten todos los serotipos de APP, y bueno, de esa forma nos vamos a asegurar si hay o no, ¿no es cierto?, algún anticuerpo que me esté diciendo, bueno, tengo la enfermedad o podría estar. Ahora hay que hacer un parate, Laura, ahí porque si uno quiere asegurarse en una granja libre, por ahí porque conocemos que hay algunas reacciones cruzadas con otros tipos de bacterias que son por ahí de la familia de Actinobacillus, ¿sí?, que te pueden dar alguna, justamente, está desarrollado en algunos trabajos científicos que hay alguna homología, ¿sí?, entre algunas bacterias que te pueden dar la detección de este APX4. Entonces, ahí es recomendable a ese animal positivo serológicamente hacerle muestra de tonsila y mandar para hacer una PCR específica, ¿sí?, de APX4 de Actinobacillus plenumoniales, ¿sí?, eso es lo recomendable hoy. Y en las granjas que, bueno, que ya están, ¿no es cierto?, con algún desarrollo de, por lo menos de anticuerpo serológico, estamos hablando, por ejemplo, que vienen por ahí años y años controlando esto desde la serología, pero que no hay síntomas, y conviene lo mismo, hacer serología o directamente PCR de tonsila, ¿sí? Lo que hay que hacer, la salvedad, que la muestra de tonsila es medio engorrosa el muestreo, ¿no? O sea, primero que hay que estar un poco ducho, hay que tener experiencia, sí, hay que tener las herramientas adecuadas para tomarla, pero tampoco una vez cuando uno ya el ejercicio lo hace seguido, tampoco es muy difícil. Ok, y justamente eso te iba a preguntar, porque yo creo que todos estamos confundidos, confundidos, ¿qué prueba hago?, ¿a dónde la envío? Entonces, una pregunta, serología creo que en general la podemos encontrar en todos nuestros países, si no es un laboratorio sería en otro, pero PCR, ¿qué tan disponible lo ves tú?, ¿qué tan complicado?, porque creo que no es, no lo vemos, ¿qué nos recomiendas? Porque ahí es donde creo que nos estamos atorando mucho, como dices tú. Tú acabas de decir algo que yo creo que no todos tenemos en la mente, esto de la reacción cruzada, creo que no todos lo tenemos en la mente, nos estás mandando mensajes sensacionales. A ver, ¿qué nos dices, por favor? El tema, y es muy buena la pregunta, porque siempre está, ¿no es cierto?, en el folclore, como decimos acá en Argentina, decir, bueno, che, me dio positivo a serología, bueno, ya en casi ese animal con positivo. Es recomendable, como te digo, que hay reacciones cruzadas, porque esto está descrito también en la bibliografía, hacer un remuestreo, pero de tonsilas, ¿no? Justamente como te digo, ¿por qué? Porque ya se sabe que por ahí hay granjas que serologicamente te detectan, ¿no es cierto?, un APX4, después le hacen, por ejemplo, una serología para serotipo específico, viste que en el mercado hay también serología para serotipo específico, y da negativo. Entonces, ahí empiezan los fantasmas, empieza la duda, entonces, por ahí lo que se recomienda, serología positiva de APP, directamente hacer PCR. Ahora, hacer un parátex con la PCR, sí, es verdad, no hay muchos laboratorios especializados, ¿sí?, que hacen la técnica, pero, como te digo, creo que lo más engorroso del veterinario de granja o encargado es tomar la muestra. Por ahí, habría que capacitar, me parece a mí, en los servicios diagnósticos general, en Argentina o en otros países, el muestreo de tonsilas, ¿no? El muestreo de tonsilas no solo nos va a servir para APP, sino también nos puede servir como para otro agente, ¿no? O sea, granjas libres de otro agente. Brasil sabemos que está utilizando mucho el muestreo de tonsilas, o isoponazal, parisipelas, por ejemplo. Entonces, bueno, es una herramienta que por ahí también te puede ayudar para detectar otro tipo de enfermedades con una sola toma de muestra tonsilada. Sí, entonces, es bueno que se vaya capacitando el profesional, ¿no? Y nuevamente, como iniciaste, nos lo recomiendas para animales en la parte de finalización. Justamente, lo que es serología, recomiendan siempre animales de terminación, unos 30 animales, ¿sí?, en terminación. Y por ahí, si yo sé que la granja es libre y quiero asesorar uno más, o quiero ingresar genética nueva, también se está utilizando, Laura, en los animales que están por ingresar, que están en cuarentena, directamente tomar la muestra, tanto de serología o también de tonsilas. Eso también hay que hacer la salvedad. Perfecto. Una pregunta que también se está haciendo, que todos estamos haciéndonos. Voy de país en país, estamos viendo nuevos serotipos y además extremadamente virulentos. ¿Qué está pasando, Fernando? Esto en varias bacterias, ¿no? O sea, como uno también, yo como médico de la microbiología a diario, uno ve que hasta cambian de nombre, ¿no?, las bacterias. ¿Cierto? Van cambiando hasta el nombre. Che, pero no se llamaba hemófilos para su... No, ahora se llama glacerela para su... Bueno. Esto, con esto quiero decir, que también la bacteria va justamente a un descubrimiento o ha abierto un subdiagnóstico y por ahí las bacterias estaban, o por ahí los serotipos estaban, pero nunca fueron detectados, o encasillamos, ¿no es cierto?, la tipificación, hablando de APP, en algunos genes, ¿sí?, que me decían, bueno, tiene tal toxina y tiene tal, ¿no es cierto?, lipopolisacar, y bueno, teniendo esto me daba que era un serotipo X. Con esto quiero decir, la tipificación de APP, otra salida importante para hablar al público, es muy difícil. La tipificación de APP es una de las técnicas también muy engorrosas, porque tenés que cruzar muchos genes para determinar qué serotipo es, y cuando yo digo muchos genes, son varias PCR para llegar justamente, ¿no es cierto?, a decir, bueno, este es tal serotipo. ¿Por qué? Porque las técnicas que se utilizaban antes, vamos a ver un poco de la historia, era la coaglutinación, ¿sí?, vos mezclabas con un suero, que estabas ya sensibilizado con tal serotipo, lo mezclabas a la bacteria y me daba tal serotipo. Esas técnicas se fueron descubriendo que hay muchos cruzamientos, hay muchos, diríamos, diagnóstico erróneo, que por ahí me decían que era un serotipo 8 y en realidad era un 3. Y no es que estaba mal hecha, es que justamente comparten, sabemos que los grupos de serotipo, por ejemplo, de APP 1, 9, 11, comparten mucho de las toxinas y los lipoporizacarios, un grupo que es completo. Después tenemos 3, 6, 8, 15, y así después tenemos 4 y 7, y entonces, bueno, tenemos grupos de serotipos en cuanto al diagnóstico de tipificación que nos complican la tipificación de los mismos. Entonces, con esto quiero decir que por ahí estos serotipos nuevos que fueron apareciendo, podemos hablar, hay algunos profesionales que hablan, teorías como que fue mutando la bacteria, o fue justamente adquiriendo nuevas toxinas, que se ha visto que eso no es tan así, porque justamente los serotipos que se han descubierto últimamente, el 16, 17, 18, ahora se habla de un 19, comparten toxinas. Por ejemplo, el serotipo 16 comparte la toxina APX1, que es la toxina que es la más virulente y patogénica, que son del grupo 1, 9, 11, y ahora se agrega el 16. Después, el serotipo 17, 18, comparte la toxina APX2, que también es una toxina, ¿no es cierto?, que es menos virulente que la 1, pero también causa un problema en la granja desde la parte de la patogénicidad. Entonces, con esto, Laura, para cerrar un poco el lío que hice, es justamente que, por ahí, los serotipos, capaz que estaban, pero no estaban siendo estudiados de la forma que había que estudiarlo, ¿no? O sea, por ahí aparecen nuevas técnicas diagnósticas, o nuevos genes, que hoy se están tratando de detectar, y bueno, y me dan justamente una nueva clasificación, un nuevo serotipo en la enfermedad. Fernando, yo creo que nos estás aclarando un montón de cosas, que por eso, yo creo que se nos fue saliendo eso de la mano, y allí, hacia allá va mi siguiente pregunta. Muchos piensan, un mito, que con solo antibióticos, unos golpes de antibiótico, lo controlo, y se acabó. Es más, mucha, me toca a veces escuchar, voy a erradicar, lo voy a sacar de mi granja, con uso de antibióticos. ¿Podrías, por favor, ya vi la cara que estás poniendo, pláticanos un poco, porque, como te digo, realmente sí veo que se está saliendo de nuestras manos, estoy bien, visitando algunas granjas, viendo signos que no había visto en muchos años, y los estoy viendo hoy, con diagnóstico adecuado, y viendo que es actino. ¿Qué nos platicas, por favor? Es muy buena también la pregunta, el tema es, una vez que, el mensaje que tenemos que dar, que por eso es tan importante la primera pregunta que me hiciste, la segunda, desde la prevención de los subclínicos, porque sabemos que cuando APP ingresa a la granja, es muy difícil, o sea, la erradicación de APP es casi, te diría, utópica, o sea, vamos a hablar así, la erradicación de APP, si uno quiere llegar a erradicarla, tiene que primero, tener muy seguro, de los serotipos que tenemos, porque sabemos que serotipos puede haber uno, dos o tres, en una misma granja, dando vuelta, ¿no? O sea, entonces, desde la parte del control, desde la parte del antibiótico, tenemos que tener claro que no nos va a erradicar la enfermedad, si vamos a calmar la sintomatología, vamos a apaciguar un poquito, si los brotes, que el que ha tenido o ha atendido granja con APP, sabe que los brotes hacen llorar a cualquiera, si, un animal que está próximo al camión, se te mueren de la noche a la mañana y vos no podés explicar qué pasó, un animal que vos lo veías totalmente bien y que aparece muerto el otro día, entonces, lo que hacen estos pulsos de antibióticos es apaciguar justamente lo que puede suceder en algún brote, ¿sí? Pero es clave de ahora en más que empecemos a hablar de la prevención, ¿sí? La prevención de APP, que hoy tenemos una variedad de vacunas con subunidades, toxoides, bacterinas, que, bueno, hacen un combo que tiene el productor o el veterinario de granja alguna herramienta para justamente ir llevando la enfermedad, ¿no? Ahora, también ahí se sale la, che, conviene autovacuna, no conviene autovacuna, conviene toxoides más autovacuna, a su vez también, ¿no es cierto?, meterle el control con antibiótico, y yo creo, Laura, que va a depender de cada caso, ¿no? O sea, si nosotros llegamos a aislar la bacteria, ¿sí? Vamos al laboratorio, mandamos la muestra, aislamos, hacemos el antibiograma debido, porque esto también es claro que los veterinario sepan, antibiograma sí o sí, por lo menos yo puedo ir apagando el fuego con algún antibiótico en el aspecto, pero sí o sí necesito un antibiograma, ¿sí? Entonces, una vez que yo tengo toda esta información y ver qué serotipo tengo en la granja, ¿no es cierto?, bueno, ahí veo qué vacuna utilizo. Si un serotipo que es de alta patogenicidad, un 1, como decíamos, un 9, un 11, un 16 de los nuevos, y conviene directamente por ahí aportar a partir de vacunas con subunidades toxoides, y por ahí podemos utilizar también, ¿no es cierto?, alguna autovacuna en los primeros estadios o primeros seis meses o años o para apaciguar, más, ¿no es cierto?, el antibiótico debido, y si una granja que tengo serotipos por ahí que son de menos patogenicidad, directamente yo echaría mano a las vacunas comerciales con subunidad de toxoides, ¿no es cierto?, que andan muy bien, y a su vez con, ¿no es cierto?, el antibiótico debido, ¿sí? No sé si se entendió, Laura, pero si no, reforzamos. Me queda muy claro, lo has hecho clarísimo, nada más me queda una, bueno, me quedan muchas, pero una muy importante, como nos has mencionado, puede haber varios serotipos, ¿cómo podemos hacer para saber eso?, porque lo que nos has explicado es que de ahí dependerá sabiendo los serotipos, o es que yéndonos al más virulento que nos acabas de mencionar, sería cómo escogeríamos, ¿cuál es ese proceso en caso de que tengamos dos o más? Sí, es buena, no, me faltó esa partecita, no más Laura, no, cuando yo digo de aislamiento, o sea, cuando uno tiene APP en la granja, va a tener, en claro que va a tener que estar seguro de la toma de muestra, el envío al laboratorio también, y la tipificación, porque de esto depende, ¿no es cierto?, de saber, che, ¿tengo el mismo serotipo o tengo varios serotipos?, porque por ahí, el brote que mandan la muestra es un serotipo, pero por ahí a los días aparece otro brote más, ¿no es cierto?, y descubrimos que hay otro serotipo, ¿no?, desde la experiencia te hablo que nos han pasado eso, por ejemplo, pasan dos meses, aparece otro brote, o pasa un mes, y es otro serotipo, entonces, bueno, ahí la verdad que es muy difícil, ¿no es cierto?, la prevención, el control, pero bueno, es una información que nosotros tenemos que tener, entonces, como para resumir el tema, esto del diagnóstico, cuando tenemos APP tenemos que estar seguros que cada brote tenemos que mandar muestra justamente para ver qué serotipo es y sobre todo para el antirograma. Perfecto, ahora entonces, como nos dices, porque te veo muy tranquilo en cuanto a esto de vamos a hacer una autovacuna, pero a lo mejor no en todos los países de Latinoamérica y tú bien lo sabes y con todo el respeto que me merecen y estamos tratando de que en todos haya esos buenos laboratorios de diagnóstico, las herramientas, no en todos podemos hacer una buena autovacuna. ¿Qué hacemos o qué nos recomiendas? Porque obviamente tampoco podemos estar enviando muestras porque en algunos tenemos enfermedades que no podemos, que no tenemos en otros países, o sea, todas las reglas que existen. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos, por favor? Bien, Laura, no, está buena la aclaración. Yo siempre lo que planteo por ahí es el panorama ideal, ¿no? O sea, es un panorama que realmente las realidades tanto de Argentina como de otra parte de Latinoamérica lo vemos a diario, no se puede lograr. Entonces, la recomendación cuando uno tiene justamente este tipo enfermo en la granja es si a la otra pregunta que me hizo si yo llego y yo pienso que con un con una con unos pulsos yo puedo controlar la enfermedad, la verdad que eso claramente va a ayudar en algún caso, o sea, en algún caso como justamente digo yo, apagar el fuego, pero la recomendación es usar pulso y hasta está descripto también y lo hemos utilizado algún inyectable en los animales que por ahí tenemos la sintomatología muy descripta y que vemos que está el animal echado con toda la sintomatología de APP con fiebre, con respiración de contragolpe, entonces a través de los pulsos, a través de una medicación parenteral, ¿sí? Por ahí a mí no me gusta hablar de drogas, porque soy más del tema del antibiótico por ahí si se llegase o sea, sería lo óptimo que por lo menos una sola vez en la granja se mande al laboratorio y si no se manda algún antibiótico de amplio aspecto, sabemos que hay muchos, hoy hay muchos, el tema son los costos, por ahí las drogas parenterales hoy en relación son un poco más caras, entonces bueno, como una medida primero para apagar el fuego sería esa y segundo, bueno, directamente echemos mano justamente a las vacunas comerciales con toxoides, no sé, subunidades, porque bueno, sabemos que andan bien, pero también tenemos en la experiencia que nos toca que por ahí ni con eso alcanza, ¿cierto? Entonces, en esos casos cuando uno no puede alcanzar al objetivo de frenar la enfermedad, frenar los brotes y bueno, ahí vamos a tener que hacer un parate y por ahí empezar a hacer lo que te comenté anteriormente, pero como por resumen, eso es lo que se recomienda, ¿sí? No, claro, y la intención de este tipo de podcast de Certocast es llevar esta información y que todos nos informen, sepamos que esto es lo que ya hay y que tenemos que llevarlo a nuestros países para evitar, sobre todo porque tú sabes, la verdad es que estamos haciendo una sobreutilización de antibióticos y no sé qué recomendación nos pueda dar o qué impacto ves tú que está teniendo, no solo sobre actino, en general, tú lo que estás viviendo, Fernando, por favor. Mira, la pregunta esta es la que recibimos a diario y es la verdad que yo estoy muchas veces en la mesada, ¿sí? Con mis compañeros de trabajo en Inter y la verdad que hasta nos miramos y nos sorprendemos de la resistencia ¿no? que hay sobre todo de la reina más y la más externa es la Echerichia coli o sea, es algo impresionante yo empecé en Inter en el 2008 donde había antibióticos que andaban muy bien y hoy te puedo decir hace por lo menos cinco años atrás que las colonias de Echerichia coli se las pasan por arriba los discos antibióticos entonces es realmente alarmante yo creo que pasa más como vos dijiste un tema cuando uno dice la sobredosificación pasa por la conciencia ¿no? ¿qué podemos hacer nosotros como profesionales y también ahí entra en cada país hay alguna reglamentación en Argentina este año por suerte ya sale por ley el tema de bueno vamos a usar tal antibiótico bueno que haya una recomendación una prescripción veterinaria para el uso de ese antibiótico sabemos que la industria del porcino la industria del ave son las que estamos en el ojo de la tormenta porque son justamente la que se usa y se sobredosifica y que usamos muchísimos antibióticos que a su vez también son antibióticos bala de plata para la salud humana ¿sí? pasó con la colistina en el 2000 la suspensión de la colistina en el 2018 en Argentina que es justamente uno de los antibióticos que tiene el médico humano para esta infección intrahospitalera para poder sacar al paciente va a pasar con la fosfomicina que se está hablando mucho que ya se está por suspender por lo menos en Argentina y que en otros países ya se ha suspendido entonces yo creo que pasa sobre todo la concientización y por eso recalco el tema del antibiótico yo sé que hay muchas realidades hay muchas hay escala productiva hay productores de traspatio pequeños medianos grandes que por ahí también depende de la posibilidad de mandar una muestra y hacer el antibiótico pero bueno es lo que nosotros tenemos que inculcar a la sociedad no solo no solo ojo esto hay que hacer no solo en el cerdo sino también en nuestras mascotas o sea en el ser humano mismo o sea sabemos que la esterecha colista la acecho es una de las principales bacterias que va transmitiendo ese plasmio de resistencia y que hoy sabe que no solo el esterecha coli puede transmitirla a otra esterecha coli sino también a otra bacteria y ahí puede caer este app también entonces hay que tener mucho cuidado y recalco esto en la concientización es decir bueno si vamos a usar usémoslo a conciencia me encanta ese mensaje que nos envías porque fíjate que el otro día estuve en una reunión en México y era lo que había mucha gente joven muchos veterinarios zootecnistas agrónomos y les decía eso yo creo que nosotros queda eso si las viejas generaciones no hicimos nuestra tarea pues queda en estas nuevas generaciones caer en esa conciencia y hasta se enojaron un poquito conmigo mis generaciones y las medias porque les dije es ética profesional la verdad y le hemos faltado y por eso damos a veces pie a que nos regañen y se aprovechen de ciertas cosas entonces nos acabas de mandar un mensaje muy importante dime dime hay alguna pero no no es para yo para mí un tema de generaciones o sea yo creo que pasa también sé que pasa ahora hoy hay muchas herramientas diagnóstica hay mucho avance que antes no existía entonces yo me acuerdo del productor porcino que iba con la tenaz en un bolsillo y iba con la tetraciclina en el otro entonces y esto era no cierto justamente es el fiel reflejo de que existía y que y que la tetraciclina por eso agarró la resistencia agarró el ceftofuro está moviendo grandes resistencias pero esto yo no echaría la culpa como diciendo a la pero sino que hoy hay tantas herramientas que hoy podemos decir este cericha coli es resistente a tal gen o este actino vacilo es resistente a tal gen entonces eso justamente creo que en conjunto como profesionales somos los más responsables en dar ese mensaje a la sociedad y tenemos que creo que meternos mucho más en cada pueblo en cada ciudad del área de bromatología del área de zoonosis en justamente dar este mensaje ¿no? porque me parece que de acá en adelante vamos a ser justamente ese parámetro en decir che va a haber mucha resistencia o menos resistencia y gracias a Dios hoy tenemos también herramientas aparte para sobrellevar este tipo de enfermedades no solo con antibióticos sino con prebióticos probióticos vacunas o sea hay una nueva tecnología que se viene que la verdad que yo me alegro de eso pero bueno siempre ¿no es cierto? dando desde la orientación que tenemos como veterinario el mensaje a la sociedad excelente Fernando se nos acabó el tiempo ha sido una maravillosa plática contigo y la verdad los mensajes que nos has enviado son súper importantes no solo de APP sino todas las conclusiones que nos has venido dando tenemos una pregunta que siempre le hacemos a nuestros invitados número uno si quieres compartir con nosotros alguna experiencia algún libro algo que nos quieras enviar a toda la audiencia de CerdoCast que haya hecho algún cambio importante en tu vida y que quieras que lo leamos que lo escuchemos o que nos quieras compartir alguna cosa no o sea como libro la verdad que hay mucho y hay mucho o sea por ahí el referente yo tuve la oportunidad de trabajar con Marcelo Goschal en Canadá en una en una pasantía aquí sí la verdad que aprende mucho de Marcelo en cuanto justamente a lo que era el diagnóstico de esta enfermedad entonces la verdad que libros y artículos sobran y hay muchos grupos trabajando que eso la verdad que me alegra también yo hoy estoy más trabajando por ahí con el complejo respiratorio que está PP pero también hay muchas otros agentes pero bueno solo eso esa experiencia la verdad enriquecedora de ver una granja a nivel norteamérica y contrastarla con las granjas que teníamos en Argentina de cómo ese diagnóstico era muy distinto de qué hacer justamente desde los cerdos subclínicos de los cerdos que esto que he comentado porque en norteamérica hay mucho animal subclínico entonces las herramientas son de otro tipo y en argentino estamos viendo niveles de granjas muy grandes con mucha bioseguridad que estamos justamente reflejando eso sí pero bueno como experiencia eso y por ahí recomendar que bueno que la audiencia de SadoCast pueda justamente también leer algunos artículos del doctor son muy buenos gracias y también pedimos que si nos recomiendas alguien más que podamos entrevistar que nos pueda aportar así como tu experiencia calidad de ciencia si nos quieres si no no hay ningún problema bueno como colegas la verdad que hay muchos colegas que ya le hicieron Fabricio Lutiza que trabajamos juntos le hicieron y creo que Javier Capucho también le han hecho entrevistas a Javi así que pero bueno la verdad que hay muchos hoy puedo puedo nombrar varios sí pero pero no creo que han pasado todo por CerdoCast y bueno si me llevo a acordar algunos les mandaré un mensaje excelente ay Fernando te agradezco muchísimo nos has enseñado un montón creo que nos va toda la gente que nos escuche yo le voy a decir a mucha gente que escuche esto porque nos estás aclarando muchas cosas que creo que esa confusión que tenemos nos está llevando a no controlar adecuadamente esto ya no no va a salir pero pero nos has ayudado inmensamente fíjate que lo del coach ontológico efectivamente nos mandaste el mensaje complicado del app no lo simplificaste pero en algo que estamos verdaderamente en una maraña te agradezco muchísimo está complicado muy complicado entonces te agradezco muchísimo y ni a hablar Laura de si empezamos a meter otros agentes porque estamos hablando solo Pepe pero sabemos que la granja es una coasociación permanente de otros agentes así es y ustedes que no tienen Pirce porque yo que me toco Pirce además a Pepe Mico ahora la glacera que se está poniendo muy de moda me imagino en esa situación que ya no vemos cómo salir de esto pero por eso yo creo que te digo a Pepe empieza brinca está brincando lo estamos viendo como agente primario y se ha vuelto verdaderamente entonces la gente se vuelve loca y Laura ya le puse todo este antibiótico y yo espéreme tantito que un momentito diagnóstico que es algo que vamos a tener que empezar a reforzar y como dices tú vamos a poner laboratorios yo he sido afortunadamente he podido ya vamos cuatro países en los que se escuche y hemos puesto laboratorios que pagan los profesores entonces bueno ahí vamos ahí vamos he podido meter esa fuerza muy bueno muchas gracias Fernando gracias a ustedes